Si tienes confianza en mí, yo no te voy a defraudar Si tienes confianza en mí, yo no te voy a defraudar Yo porque tengo un sentimiento, mamá, y te lo voy a mostrar Si pruebas mi infidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi infidelidad, no habrá dudas nunca más Porque tengo el corazón en marcha, y te lo voy a mostrar No habrá dudas nunca más Es una dulce sensación que no se puede explicar Y cuando estás cerca de mí, no soy capaz de pensar Porque tengo un sentimiento, mamá, y te lo voy a mostrar No habrá dudas nunca más 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 ¡Muchas gracias!